Buenas cracks, bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, el día de hoy te traigo un poco de información sobre los puntos y fútbol que tal vez tengas que se te están caducando Vamos a ver como lo podemos gastar También tenemos los destacados de la semana, del día jueves También tenemos un poco de información que nos dejó Konami sobre los partidos que nos viene dando Laj Ya, vamos a ello Como les venía comentando sobre los puntos Tenemos a estos jugadores que ya se acaban el día de hoy Si aún quieren comprar uno de ellos, aprovechenlo Que ya el día de hoy, antes del mantenimiento se acaba Y de igual forma, si tú tienes puntos por vencerte El día de hoy le están caducando puntos Por ejemplo, yo tengo 4600 puntos que ya se me van a vencer Y bueno, vamos a fichar un jugador para que no se me venzan En particular, a mí me interesa este Me voy a fichar a Inshagi Porque es muy buen haz en la manga Y bueno, así voy a fichar un jugador Que se me venzan Porque en particular a mí Y bueno, los demás jugadores que están por vencerse Ustedes ya ven si se compran ellos O se pueden fichar en Inshagi Que es un buen haz en la manga Es muy bueno Ahora nos vamos con la información Del LA que nos daban los partidos que nos dejó Konami Y bueno, aquí está la información que nos dejó Konami Esto está solo para Android Y bueno Es lo que se venía viendo en el juego Que la pantalla se volvía negra Cuando llegábamos al primer tiempo El juego se congelaba Y esos problemas que tuvo Y también tuvo problemas creo que Con la compra de monedas Que no te los daba Tenías que reclamar Y mandaron un correo y todo eso Creo que para fichar a los entrenadores del PAX también Y más que todo dijeron que iban a dar una compensación Bueno, ojalá sean monedas Pero lo veo poco posible Siempre verán sus 10.000 de GP Bueno, eso es lo que dejó Konami Y sin más vamos a ver Los destacados de la semana Y bueno chicos Para finalizar tenemos Los destacados para el día jueves Esto tiene un porcentaje de un 80% que salgan Ya Mbappé, que salga Rashford Y Sergio Roberto Que hizo un buen partido también También hay posibilidades de que llegue Messi Puede ser que llegue este Ferran Torres Puede ser que llegue este También el que tapó muy 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 bueno Ante el Manchester City Que fue Keylor Navas También esto en sí es la portada De los destacados del día jueves Ya Hay un 80% De que salgan estos jugadores Y bueno chicos Esto sería todo por el día de hoy Mañana ya tendremos información Sobre Sobre lo que deje más Konami Y bueno No olviden suscribirse al canal Me ayudaría mucho Poder llegar A los mil suscriptores Y bueno No olviden dejar su like Y si tienen alguna consulta Déjenme un comentario